NAPOLI TEATRO FESTIVAL Estamos en el tejado de la Academia de Bellas Artes. El coreógrafo argentino Rodrigo Pardo ha montado aquí su espectáculo. Provisto de auriculares y largavistas, el escaso público contempla las escenas que se suceden a su alrededor. A veces puede dudar de si está viendo simplemente lo que pasa en una casa cualquiera. El trabajo, sobre todo el trabajo aquí en NAPOLI, que es como un segundo paso para mí en este proyecto que me gustaría seguir desarrollando en diferentes ciudades, tiene un poco el acento en la percepción de lo real y lo no real. Por esto la historia que se cuenta, aunque no es una historia lineal, trata un poco de esta temática de lo real y lo irreal, que obviamente ya es un elemento obvio de la performance cuando se arriba a un techo de un edificio que no es obviamente un teatro y se tiene como fondo de estas escenas la ciudad. Es la particular manera de Rodrigo Pardo de trasladar el teatro a espacios no teatrales, cotidianos, confundiendo así ficción y realidad. No hay la banda Pero si se siente Obviamente la gente también tiene la posibilidad de ver con los minoculares un montón de cosas que yo no puedo controlar, que suceden en la ciudad y que hacen como un fondo, un diálogo con el material que yo coloco en esa situación y en ese lugar, en ese barrio. En Rufa Libmovie, Pardo nos propone escenas míticas de películas. Mastroian y Sofía Loren entrelazaban extendidas de una jornada particular de escuela. La despedida del protagonista y Nadia, de Rocco y sus hermanos. Te amo, Rocco, te amo. Y también tú, mi amas, ¿qué le haré de todo este amor? ¿Por qué me tormentas así? No, 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 no. Tres secuencias diferentes del beso de lo que el viento se llevó. Meiotas. No, je no, mi abuela, soy Nico. Le diré de tu padre. Linz y bendecimiento, los que el hombre afectó en el amor, atención a unaava que posible. A en vez que lo hay, El resultado es curioso, intenso, divertido, extraño y hermoso. El escenario, desde luego, inmejorable. Con la compañía Muta y Mago, exploramos los primeros asentamientos grecoromanos, las galerías subterráneas a las que se accede desde la plaza de San Gaetano. Algo del Espíritu del Santo parece haberse filtrado hasta aquí. Un espacio oscuro y húmedo que destila la esencia de la ciudad. Donde el silencio del subsuelo se une con los pasos de los habitantes que viven o vivieron. Donde el recogimiento se turba con los ruidos de la vida que palpita o ruge en la superficie. ¿Quién nos iba a decir que en Nápoles descubriríamos al autor argentino Juan Rodolfo Wilcox? Negli últimos 20 años de su vida lui ha vissuto a Roma Wilcox ed era bastante conocido como un personaje un poco strambo, un poco fuera del circuito intellettuale romano. Por ejemplo, se dice de lui que vivesse en condiciones de povertà, insomma, por escribiendo, por colaborando con los observadores romanos. Sergio Longobardi dirige Elisabetta e Limone, una obra que Wilcox escribió directamente en italiano. ¡Espira con la espira, bruta cibia con el café en el estorto! Elisabetta es una mujer que vive sola, encerrada en su casa tumba. Una noche entra Limone, un ladrón de tumbas que audo de la cárcel y busca donde esconderse. Ella lo tiene encadenado a la cama y lo convierte en prisionero de su voluntad y de su particular mundo tan imaginativo como ritual y paranoico. ¡No sé cómo me divierte que ella esté aquí! ¡Ah, no, no, al menos! ¡Una traducción! ¡Vole decir, imagínate! ¡Ah, sí! Elisabetta es una solitudine concreta de Limone. Cuando se encuentran estas dos solitudes tan diversas, ecco que se crea la escritura y también la pieza, la acción teatrala, puede ser muy explosiva. Wilcox crea un mundo poético extraño y gracioso, tierno y amargo al mismo tiempo. Puede ser una historia de amor, porque seguramente en la historia de amor hay mucho masochismo, en la historia de amor hay mucho, para mí hay mucho. La historia de Elisabetta y Limone asomiguen a la historia de todas las copias que yo conozco, un hombre o una mujer, o sea, incluso las mismas historias. Hay siempre alguien que lega a algún otro, hay siempre alguien que... Hay siempre una especie de supremazía, es una lucha. Juan Rodolfo Wilcox es un autor rara vez representado y sus libros son prácticamente imposibles de encontrar. Por eso nos felicitamos de añadirlo a nuestro botín napolitano.